Hola espero que les guste este capítulo mío de muñecas Yandere capítulo 6. Se vería a Issei y Luki caminando hacia el estacionamiento de la feria, pero ellos no se percatarían que eran seguidos por ciertas personas. Issei, pensamientos quejaré ahora si no llego a la casa no sé qué podría pasar con esas malditas muñecas. Luki, Issei estás bien te noto muy pensativo porque estás así. Lo diría preocupada por Issei. Issei, si estoy bien sabes hay que hacer algo la noche todavía, es hermosa que tal si hacemos otras cosas, lo diría pero en eso se pondría rojo al voltear a ver la cara de Luki por cómo sonó eso. Luki, ¿cómo que Issei? Lo diría a pena por lo que dijo Issei. Pero su conversación se vería interrumpida por una mujer de no más de 30 años que Issei al voltear a verla la reconocería al instante. Venelana, hola cómo están Issei sabes que no puedes estar fuera de la mansión a esta hora, lo diría un poco enojada. Issei, lo sé pero estoy pasando el tiempo con Luki lo sabía señora Venelana. Lo diría un poco irritado por lo que le dijo. Venelana, sorprendida por cómo le dijo señora Jun molesta. Issei, Issei que no quieres estar en la mansión pero debes de regresar cuanto antes recuerda las reglas lo sabes, perdona Luki pero Issei tiene que venir conmigo ya que lo vamos a llevar a su casa y tu Luki pediré que te lleven a tu casa. Luki, triste porque Issei y ella estaban pensando qué hacer, bueno está bien pero no es necesario tengo mi auto allá enfrente. Venelana, pensamiento no puede ser no puedo dejar que suban que planeara mi hija. No te preocupes luego regresas por el Issei, podemos hablar en privado unos minutos. Issei, estresado por lo que está pasando. Sí, así ellos caminarían unos cuantos metros de donde se encontraba Luki con los guardaespaldas de Venelana. Venelana, Issei sé que estás enojado pero entiende sabes lo que pasa si rompes las reglas de la mansión sabes, no quiero asustarte pero no dejes que Luki suba a su auto no sé de que sea capaz mi hija, lo diría preocupada. Issei, sorprendido. Como puede ser en serio sabia de Rias y todas las demás, lo diría enojado, ¿cómo puedo ser eso posible si se supone que están muertas qué es lo que pasó dígame la verdad por favor? Venelana, suspiraría. Bueno Issei te contaré pero será en la mansión sabes, no quiero que les pase algo malo a los dos, si por favor vamos a la mansión. Issei, cansado asentiría con la cabeza y comenzarían a caminar de nuevo con Luki y así estos despidiéndose dejando un poco triste ambos. Así ellos comenzarían el viaje en la limusina de la familia Gremory. Issei, comenzaría a hablar. Dígame en este instante qué pasó en realidad con las chicas dígamelo. Venelana, sabiendo que no podía esconderlo aún más hablaría. Bueno Issei la historia que tú conoces es verdad las chicas en verdad murieron pero... Issei, enojado, pero qué maldición hable. Venelana, comenzaría a llorar. Bueno lo que pasa es que las chicas nunca murieron sabes, bueno sus almas nunca dejaron este mundo lo cual sorprendentemente no debería suceder eso pero así fue, un día cuando yo y mi esposo junto con mi hijo regresamos a esa mansión todo estaba destruido pero lo que nos sorprendió es ver a una estrella en el piso lo cual para nosotros los demonios es natural pero esa estrella tenía símbolos nunca antes vistos sabes, nosotros al inicio no le tomaríamos importancia lo que queríamos era dejar todo en orden para cuando tú regresaras pero las cosas se pondrían muy raras durante la noche, muchos de nuestro personal durante la noche eran atacados por algo que no podíamos distinguir, en especial las mujeres que cuando eran atacadas los lugares donde se encontraban se llenaban con símbolos hechos de sangre, nosotros intentamos con nuestro poder mágico limpiar ese maldito lugar pero ni siquiera mi esposo o mi hijo pudieron desterar lo que sea que estuviera ahí lo único que recibieron fueron rasguños. Issei, estaría asustado pero a la vez prestaría atención. Venelana, seguiría contando. Así que dejamos de intentar de arreglar eso, un día una noche mientras que yo dormí escuché un ruido el cual me hizo despertar a lo cual me levante y lo seguí al origen del ruido a lo cual me llevo al alcantilado de la casa, cuando llegué ahí vi a mi hija a mi Rías, lo diría llorando, me sorprendió lo linda que estaba con su vestido, ella me comenzaría a hablar lo cual yo le respondí. Rías, hola mamá ¿cómo estás? Venelana, hija ¿cómo puede ser posible eso? Rías, lo sé mamá pero quiero hablar contigo de Issei como esta. Venelana, hija Issei está bien pero sabes el daño que le hicieron ustedes. Rías, lo sé mamá pero sabes quiero recuperar lo bueno, queremos sabes no podemos abandonar esta casa. Venelana, ¿pero qué fue lo que hicieron así? Que ustedes son las que atacaron a todo el personal. Rías, si mamá pero no queremos ver a ninguna otra mujer en la casa de nuestro esposo. Venelana, ¿cómo que tu esposo Issei no es de ustedes por lo que le hicieron recuerdas que casi mueres hija? Lo diría un poco enojada. Rías, mamá claro que lo es sabes el me prometió casarse conmigo y las demás mira mi muslo tiene un tatuaje de Issei, así ella mostraría su pierna. Venelana, hija ¿qué es eso? Así miraría su pierna llena de sangre con la figura de Issei y su palabras que decían propiedad de Issei. Rías, ¿ves mamá Issei y yo nos amamos tanto que nos pusimos esto por él sabes? Quiero saber si estás dispuesta a aceptar nuestra relación. Venelana, ¿cómo que su relación si ustedes ya lo dejaron déjenlo en paz? Lo diría enojada. Rías, mamá sabes que no puedo y si tú no apoyas nuestra relación me encargaré de deshacerme de ti mamá, lo diría mientras las demás chicas aparecerían detrás de Venelana. Venelana, ¿querrías? Así esta se asustaría por ver que la querían matar, hija déjenme hija ¿qué pasa aquí por qué me haces esto? Rías, mamá si no estás de acuerdo conmigo no me sirves, pero sabes te dejaré vivir así, y soltaría a una Venelana entregale esto a papá y dile que la casa es de Issei. Venelana estaría asustada y tomaría el papel, pero al hacer eso todas desaparecerían de sus vistas en un segundo. Así Venelana terminaría de contar lo que pasó y Issei la miraría muy sorprendido y enojado por lo que le dijo. Issei, así que me vendieron verdad no podían calgar con la pena de que su hija sea una maldita enferma infiel niña mimada y más. Venelana, lloraría. Lo sé Issei pero lo tenía que hacer perdóname por favor. En ese momento llegarían a la mansión y miraría a las muñecas sentadas en las escaleras de la entrada con batas blancas como una esposa tóxica esperando a su marido a medianoche. Issei, se bajaría enojado gritaría, malditas muñecas de mierda así comenzaría a correr hacia las muñecas, enojado tomaría una y la comenzaría a agitar de un lado a otro. Issei, malditas muñecas como no me pueden dejar en paz maldición porque no me dejan vivir mi vida, a lo cual Issei iba a aventar la muñeca pero este sería detenido por un ataque de Venelana. Venelana, perdonen chicas por lastimar a Issei pero no quería que les hiciera algo que tal si para la siguiente semana hacemos su boda, así Venelana pediría sus guardaespaldas llevar a Issei a su habitación continuará.